Bueno, mientras me van comentando en el chat Yo sí les voy a compartir cosas aburridas que he hecho durante esta cuarentena Lavar losa Esta es una de las tareas que toca hacerla todos los días Y no solo una vez al día Probablemente dos, tres o más veces al día nos toca lavar la losa Y siempre es lo mismo Siempre tenemos que hacer lo mismo O sea, tener mucho cuidado en no romper los platos El agua, el jabón Secar, luego ordenar, etc. Esa es una tarea aburrida Es repetitiva, toca hacerlo todos los días Pero, ¿qué tal si tuviéramos un lavavajillas? Pues los que tienen la fortuna Bien, sin embargo, pues Digamos, no demanda tanto trabajo Sí toca listar un poco los elementos a lavar Pero simplemente es colocarlos en la máquina Cerrar la máquina Cerrar la máquina Pulsar un botón Y listo Eso es Vamos a ver entonces A ver si no Si me permite aquí en el modo De pista previa ¿Qué sucede? Cuando hablamos de scripts En cualquier aplicación Pues Estamos haciendo algo así como lo de lavavajillas O sea, que hacer que los programas Hagan algo por uno O sea, que uno se ahorre Algo de trabajo Ejecutando una tarea Pero Si yo menciono la palabra scripts Inmediatamente se nos viene a la mente Programación No Nos toca programar Nos toca Meter código Como diríamos Algunos diseñadores Y yo No Sé código Yo soy diseñador A mí Me funciona Es el lado derecho El cerebro Yo soy Creativo Me encanta el color La poesía La música Yo veo Color en todo lado Yo analizo Yo analizo Siempre que entro al A un restaurante Analizo El menú Que qué fuente Utilizaron Qué bonito Los colores Que la composición Yo no estoy Hecho Para el código Eso es lo que Pensaríamos O pensamos Muchos diseñadores Y pues Eso no está mal Pero En ese sentido Si yo Hago una lista De tareas Aburridas Que tengo que hacer En InDesign Ojo Estoy hablando De mi lista De tareas aburridas Pues yo mencionaría Entre otras Las siguientes Las siguientes Aplicar estilos De párrafo Y de carácter Cambiar mayúscula Minúscula Parece tonto Pero a veces Nos toca Editar el documento Una vez Está maquetado En InDesign En InDesign Y cambiar De mayúscula Minúscula O minúscula Tipo frase Etcétera O cambiar Los acrónimos Aversalitas Esas tareas Toman Mucho tiempo Son tareas Aburridas Repetitivas Ordenar listas Ordenar listas Nos llegó En Excel O nos llegó Desde Word Un listado Y tenemos que Ordenarlo Alfabéticamente Eso Toma Muchísimo Tiempo Y De verdad Es bien Aburrido Hacerlo Intercambiar El orden De párrafos Lo vamos a Ver enseguida Como podemos Hacerlo El trabajo Con tablas Las tablas Son el Coco Como diríamos Por acá El coco Para muchos O sea Nos asustan A muchos ¿Por qué? Porque las tablas Demandan Mucho tiempo De edición Y Eso También se puede Automatizar Otra tarea Repetitiva Soltar Objetos Anclados Todos sabemos Quienes Trabajamos En En InDesign Que importamos Los documentos De Word Y Generalmente Los documentos De Word Vienen con Objetos Incrustados Con imágenes Con Fórmulas Matemáticas Y Tenemos Que Soltar Y Eso Generalmente Lo hacemos A mano Entonces Esa es una tarea Que podemos También Automatizar Realmente Se puede hacer Con un Solo Clic Entonces Que vamos A Trabajar Hoy Vamos A Trabajar Con Scripts Va a salir Un momento De pantalla Completa Vamos A Trabajar Con Scripts Vamos A Definir Que son Los Scripts Vamos A Ver Como Se Instalan Los Scripts En InDesign Que es Una tarea Muy Sencilla Cuáles son Los scripts Que vienen Con InDesign Los scripts Por Defecto Y Cómo Utilizar Los scripts O sea Les voy a Compartir Algunos De los scripts Que utilizo Para que Ustedes Puedan Automatizar Sus Trabajos Y que puedan Aprovechar Todas Estas Ventajas Que tienen Los scripts En InDesign La Buena Noticia Es Que La Gran Mayoría De estos Scripts Que voy a Mostrar Son Gratuitos Iba a Decir Totalmente Gratuitos Esto Es Un Error En Realidad Una Cosa Es Gratis O No Es Gratis O Sea Parcialmente Gratis Pues No Existe Y Totalmente Gratis Tampoco Existe Y Durante Este Durante Esta Cuarentena Que se Han Realizado Tantos Eventos Online Y Siempre Nos Dicen Totalmente Gratis Pues Sobra El Totalmente Gratis Estos Scripts Son Gratuitos La Mayoría Y Los Que No Pues Les Les Mostraré Cuáles No Son Gratuitos Pero Que Si Vale La Pena Hacer La Inversión En Realidad Tampoco Son Tan Costosos Y El Retorno Inversión En Realidad Es Muy Muy Alto Bueno Entonces Para Empezar Voy a Cerrar Aquí Powerpoint Para Que No Me Consuma Recursos Y Empecemos Ya Con InDesign Bueno Bueno Entonces Comencemos Con Los Scripts De La Aplicación Para Abrir El Panel De Scripts Vamos Al Menú Ventana Y Activamos Utilidades Scripts Tenemos En este Panel Tres Carpetas Si no Tienen Tres Carpetas Es Porque No Tienen Instalada La Última Actualización De InDesign Las Carpetas Son Aplicación Donde Encontramos Scripts De La Aplicación O sea Ya Vienen Con InDesign Es Algo Así Yo Siempre Me Lo Menciono Es Algo Así Como Cuando Compramos La Barbie Divorciada Viene Con El Carro De Ken La Casa De Ken O sea Viene Con Todo Ya Viene Con La Aplicación No Es Necesario Comprarlos O Reinstalarlos Ya Vienen Con La Aplicación Dentro De Los Scripts De La Aplicación Tenemos Y Así Tengan Su Programa En Español Les Van Aparecer Los Scripts Va A Decir Samples O Sea Ejemplos No Es Dice Siempre Samples Dos Carpetas En InDesign Dentro De La Carpeta De Ejemplos De Scripts Vienen En Dos Lenguajes De Programación Javascript Y En 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 Apple Scripts Recomendación Es Utilicen Siempre Los Scripts De Javascript Porque Porque Estos Scripts Son Multi Plataforma Osea El Script Que Ustedes Descarguen Ahorita Apenas Termine El Video Yo Les Subo A Los Recursos Es Esos Scripts De Javascript Si Tienen PC O Mac No Importa Se Instalan Indiscriminadamente Osea No Importa La Plataforma Que Tengamos Tenemos También Los Scripts Versión Última Actualización De InDesign Los Scripts De La Comunidad Aquí Añadieron Unos Scripts De Los Cuales Hablé En Dos Videos En Los Dos Últimos Bueno Penúltimos Dos Penúltimos Videos De InDesign Hablé Sobre Estos Scripts Pero Voy a Mencionar Algunos De Estos Scripts O Si Hay Alguna Pregunta Sobre Ellos Le Dedicamos Un Tiempo A Explicarlos Entonces Estos También Vienen Como La Barbie Divorciada Vienen Con InDesign Y Finalmente La Carpeta De Usuario Me Sorprende Cuando Hago Consultorías En Empresas Que Los Que Esta Carpeta De scripts Está Vacía En la Mayoría De Casos Eso Quiere Decir Que Las Personas No Conocen Los scripts La La Gran Mayoría De Personas No Conocen Los scripts Y Pues Eso Hace Que Dedique O Más Bien Gaste Mucho De Su Tiempo Haciendo Tareas Repetitivas Voy A Abrir Mi Carpeta De Scripts Y Pues Como Pueden Ver Soy Un Poco No Se Digámoslo Adicto A Los Scripts Porque Considero Que Ahorran Muchísimo Tiempo Y Hay Tareas Que Nos Toman Demasiado Tiempo Y Como Mencioné O Como Publiqué En la Imagen Del Webinar Tiempo Es Plata Y Definitivamente Hacer Una Tarea Repetitiva Cobrar Por Un Trabajo El Cual Pues El Diseño Queda Muy Bonito Y Eso Lo Hago En Apenas Una Dos Horas Pero Dedicarle El Resto De La Semana A Cortar Y Pegar Y Hacer Las Cosas Manualmente Pues Eso Eso Es Dinero Entonces La Invitación Es A Y La Idea También De Este Seminario De Este Webinar Es Que Aprendamos A Utilizar Los Scripts Que Los Utilicemos Y Que Pues Nos Dediquemos Al Diseño Y No Hacer Producción Ok Entonces Comencemos Con Los Scripts De La Aplicación Voy a Habilitar Aquí Estoy En Modo De Vista Previa De Previsualización Voy a Habilitar La Vista Normal Y Voy a Habilitar Igualmente La Visualización De Los Caracteres Ocultos Hago Un Zoom Sobre Esta Zona Y Vamos A Ver Que Es Lo Que Tenemos Acá Esta Es La Pesadilla Para Muchos Importamos El Documento De Word Y Generalmente El Documento De Word Viene Con Todo Esto Vemos En Los Caracteres Ocultos Los Retornos De Carro Los Enter Tenemos Cosas Muy Simpáticas Que Hacen Los Editores No Tengo Nada En Contra De Los Editores Pero Por Dios Crean El Indentado De La Primera Línea Con Espacios También Es Muy Frecuente Esto Que Haya Voy a Hacer Una Ampliación Sobre Esta Zona Para Que Se Note Que A Veces Hay Un Espacio Y Un Enter Y Eso Es Mortal Voy a Explicar Por Qué En Este Momento Resulta Que A Veces No Se Si Les Ha Sucedido Que El error es que al seleccionar el renglón o cuando hacemos la edición, el último párrafo o el signo del Enter queda con un interlineado distinto. Y eso generalmente se debe a que hay un espacio acá que hace que no se seleccione el Enter. ¿Cuál sería la solución? La solución se puede automatizar, pero en este momento lo voy a mostrar. La solución es que el Enter también tenga aplicado el mismo interlineado. Entonces tenemos errores como esos. Otro error frecuente, aunque el Word a veces lo corrige, eso depende de la configuración que tenga el usuario de Word. Pero para hacer guiones largos, muchas personas en Word, muchos editores, escritores, lo hacen haciendo dos guiones cortos. También error. Entonces tenemos Enters, Espacios de Más, voy a hacer otro espacio de Más por acá. Todo esto. Voy a ajustar nuevamente Página a la Ventana. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Esto lo podría solucionar con Buscar Cambiar. En el webinar pasado, hablamos de Buscar Cambiar. No voy a explicar el Buscar Cambiar acá. Vamos a hablar concretamente de los scripts. Entonces voy a solucionar esto con un script. Este script viene con InDesign. Está en la carpeta de Aplicación, en Ejemplos, JavaScript. Y por acá encontramos FindChangeByList. ¿Qué hace FindChangeByList? Este script me va a corregir automáticamente todos estos errores. O sea, Enters, retornos de carro de Más, repetidos, espacios repetidos, dos guiones cortos, los va a corregir por un guión, los va a reemplazar por un espacio largo. Tabulados repetidos, eso es muy común. Entonces, ¿qué hago? Ojo, estoy trabajando con un documento que apenas tiene, no sé, 8 o 10 páginas. Pero esto se puede hacer en un documento de 200, 300 páginas. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar el script. ¿Cómo ejecuto el script? Doy clic derecho sobre el script. A ver. Y activo Ejecutar Script. Esa es una manera. Otra manera sería dar doble clic sobre el script. Y listo. Ya está corregido todo el documento. Eso fue en menos de un segundo. Veamos acá. Ampliemos sobre esta zona. Fíjense que se desaparecieron los enter de más. El doble guión, guión, se reemplazó por un guión largo. Al final de los párrafos, veamos. Por acá, desapareció espacio enter. Solo dejó el enter. Todas las correcciones se hicieron con un solo clic. Entonces, veamos de qué se trata el script. ¿Qué hacen los scripts? Voy a dar clic derecho sobre el script y le digo Editar Script. Se abre esta aplicación. Si no tienen esta aplicación, esta aplicación que se llama Adobe Stent Toolkit. Esta aplicación viene con la Creative Cloud. La pueden descargar. Y recomiendo descargarla porque desde acá podemos editar. Créanme, se pueden editar scripts. Eso no es nada difícil. Lo he hecho yo que soy súper, súper lento para las matemáticas y todo este tipo de cosas como de análisis. Y acá tengo abierto el script. En programación todos sabemos que el doble slash, voy a mostrar por acá, es un comentario. O sea, todo esto son las instrucciones del script. Están en inglés, pero bueno, no importa. Es clave leer esto. Aquí hay unas instrucciones sobre el script que son bien útiles. Pero miren lo que está haciendo el script. No importa, no importa, no importa. No importa nada de esto. No importa nada de esto. Lo que está haciendo el script es que va y busca un archivo que está en la carpeta FindChangeSupport. Va y busca este archivo que se llama FindChangeList.txt. O sea, un archivo de texto plano. Entonces veamos qué es lo que está haciendo el script. El script hace lo siguiente. Va y busca esta carpeta FindChangeSupport. Y dentro de la carpeta hay un archivo que se llama FindChangeList.txt. Vamos a abrir esta carpeta. ¿Cómo abro la carpeta? Doy clic derecho sobre la carpeta y le digo mostrar en explorador. Entonces aquí está FindChangeSupport. Aquí están todos los scripts de la aplicación. Doy doble clic, abro la carpeta, abro el archivo. Y tenemos las mismas instrucciones que teníamos en el script. Pero lo que importa del script de esta lista es esto. Que él va a hacer una búsqueda grep donde va a buscar un espacio que se repita una o más veces y lo va a cambiar por un solo espacio. Va a incluir las notas al pie, va a incluir las páginas maestras, las capas ocultas y una descripción. Veamos. ¿Qué sería una búsqueda grep de uno o más espacios? Sería esto. Abramos nuevamente InDesign y hagamos la búsqueda grep. Voy a hacerla rápidamente por acá. Buscar cambiar. Y sería una búsqueda grep. Busque uno o dos espacios que se repita una o más veces. Vamos a ver si lo hace por acá. Y fíjense. Un espacio que se repita una o más veces. Cámbielo a. Un solo espacio. Entonces buscar siguiente. Cambiar. Eso es lo que está haciendo el script. Devolvámonos al documento de TXT. Al documento que tiene las búsquedas. Tiene otra búsqueda de un Enter con un espacio. Tiene otra búsqueda que es un espacio y el Enter. El que veíamos ahora. Doble tabulado. Tabulado. Busque doble guión y cámbielo a guión largo. Ese es lo que hace el script. Ok. Entonces vamos a avanzar a la siguiente página. Veamos otro de los scripts de la aplicación. Voy a quitar. No. Dejemos los Enter. Otro script que viene con la aplicación es este que ordena párrafos alfabéticamente. Tenemos un listado donde todos los nombres están desordenados y necesitamos ordenarlos alfabéticamente. Complicado. Lo que generalmente haríamos sería copiar esto. Abrir Excel. Y ordenar. Crear una tabla vacía. Pegar y ordenar alfabéticamente. Y volver a traer acá. Pero pues eso nos quita tiempo. Si no conocemos Excel pues nos va a quitar más tiempo. Igual vamos a perder el formato. O sea, si hemos aplicado estilos de párrafos, estilos de carácter. Recuerden, eso se pierde. Entonces una pérdida de tiempo. Vamos con el siguiente script. Y es este. Se llama Sort Paragraphs. ¿Qué hace Sort Paragraphs? Ordenar párrafos. Voy a ejecutar el script. Selecciono el texto. Le doy clic derecho. Le digo Ejecutar Script. Aparece un cuadro de diálogo. La gran mayoría de los scripts tienen una interfase. O sea, tienen un cuadro de diálogo. Hay otros. Como buscar cambiar por lista. Que en ocasiones no muestra el cuadro de diálogo. Buscar cambiar por lista. Si hay texto seleccionado. Lo hace solo en el texto seleccionado. Y él advierte. En este caso seleccioné el texto. Y me pregunta. Que si desea ordenar los párrafos. Pero ignorando el formato. O sea. Ignorando los estilos de carácter. Los estilos de párrafo. Eso lo haría. Más. Haría que el script se ejecutara más rápidamente. Veamos. Digámosle que ok. Wow. Menos de un segundo. Y tenemos todo ordenado alfabéticamente. Créanme. No sé. Me gustaría ver los comentarios. Pero esto definitivamente nos sorprende a muchos. A mí. Yo lo hice manualmente durante mucho tiempo. Hasta que descubrí esto. Todo el trabajo que me ahorro acá. Y más si el listado. Es extenso. La última vez que lo hice. Fue en un. En un directorio. Eran más o menos. Cuatro mil entradas. Y creo que se demoró. Menos de. Cuarenta segundos. O sea. Es. Es algo que. Que no sorprende a muchos. Si son detallistas. Se dan cuenta. De lo siguiente. Voy a ampliar. Esta parte de abajo. Del listado. Y observen que el script. No funciona. Del todo bien. Por lo menos. En español. Ángela de la voz. Ángela lleva tilde. Óscar lleva tilde. Y él me los dejó. Al final de la lista. Entonces. Digamos que el script. Si tenemos un documento en inglés. Pues perfecto. Funciona perfecto en inglés. Porque en el inglés. No tenemos tildes. Sí. Carlos ya se había dado cuenta. Entonces. ¿Cómo hago para que el script. Me funcione en español? Entonces. Estamos acá. Hablando de nuestro mundo hispano. Entonces. Necesitamos. Como pregunta Carlos. Necesitamos que. Que se haga en español. Entonces. Vamos a ver. Los scripts. Scripts de usuario. Tengo acá. Exactamente. La misma lista. Sí. No sé. Si deje a Angelita por acá. Si por acá está Ángela. Y por acá está Óscar. Ok. En ese caso. Yo ya necesito utilizar. Un script de. De usuario. El script. Se encuentra aquí. En el panel. De scripts. En usuario. Si su carpeta. Está vacía. Si encuentran su carpeta vacía. Van a empezar a llenar. Esta carpeta. Con los scripts. El script. Los scripts. Aparecen. Listados. Alfabéticamente. Pero. Como en mi caso. Que tengo. Muchísimos scripts. Los scripts. Que yo utilizo. Con más frecuencia. Los deje. En la parte de arriba. Entonces. Aquí va. El primer. Truquito. Para que podamos. Ordenar los scripts. Ojalá. Pues. Puedan. Tener acceso. A todos estos scripts. Voy a mencionar. Los más importantes. Entonces. El script. Es el siguiente. En esta página. Que ojo. El autor. De estos scripts. Antes tenía. Su propia página. Ahora. La. Hace parte. De. Creative. El señor. Se llama. Carrel. O Carrel. No sé. Cómo se diría. Y este señor. Hace unos scripts. Espectaculares. Y la mayoría. De esos scripts. Son. Gratuitos. Entonces. Acá. Encontramos. Scripts. Clasificados. Por. Categorías. Entonces. Hay scripts. Por ejemplo. Para. Hacer. Que las. Notas. Al pie. Que se suelten. Del texto. Ay. Pesadilla. Para muchos. Por Dios. Que. Necesitamos. Que las notas. Al pie. Queden. Al lado. De la columna. Y no debajo. Y que se suelten. Hay. Varios scripts. Para hacer eso. Gratuitos. Por acá. Hay uno. Que se llama. El que vamos a ver. Se llama. Language. Aware. Paragraph. Sorting. O sea. Ordenar. Ordenar. Párrafos. Según el idioma. Está en inglés. Pero. Peter. Explica. De qué se trata. El script. Dice. Este script. Ordena. Según el idioma. Que usted escoja. Y no solo está para. Para español. También existe. Está para portugués. Para inglés. Para alemán. Ustedes saben. Que. Hay muchos idiomas. Con caracteres especiales. Y ordenarlos. Y uno sin conocer el idioma. Pues. Complicadísimo. Entonces. Podemos instalar. Cualquier idioma. El. El. Peter. También. Incluye. Un script. Si desea ordenar. Tablas. Y es lo que menciona acá. Para tablas. Voy a hacer una ampliación. Aquí al. Al navegador. Si. Quiere. Para tablas. Entonces. Haga clic aquí. Y ahí uno descarga el script. Entonces. Están las instrucciones del script. Descargue. El punto zip. Que. Que viene. Abajo. Que se llama. Sort. J. Punto. S. X. Bin. J. S. X. Javascript. Bin. Es que. El script. Está. Codificado. O sea. Está. Convertido. A. Código binario. O sea. No. Lo puedo. Editar. O sea. Lo que hice ahorita. Con el. Con el script. Find. Change. By list. Que podría editar. Parte del script. Pues. No se puede hacer. Con este archivo. Si. Es como para. Darle. O sea. Que el script. No. No lo modifiquen. Entonces. Se descarga. El archivo. Punto zip. Con un archivo de texto. Que se llama. Sort. Orders. Punto. Txt. Que es este. Que es el que contiene. El listado. De palabras. De las órdenes. Perdón. El orden de las letras. Listo. Están las instrucciones. Y están. Instrucciones. Por ejemplo. Para hacer este tipo de cosas. Si yo quiero que lo haga. Palabra por palabra. Si yo quiero que lo haga por palabra. Fíjense los ejemplos. En el caso de nombres. Sobre todo en nombres. En otros idiomas. Están las instrucciones. Etcétera. Etcétera. Y la parte que más nos gusta. Download. Descargue el script. Dando clic derecho aquí. Sobre este. Entonces uno le dice. Guardar enlace como. Etcétera. Y bueno. Y ahí tienen algunas opciones. Muy interesantes. Para otros idiomas. Si. En el medio editorial. Muchas veces nos encontramos. Con documentos que vienen. En idiomas que no conocemos. Sobre todo en universidades. Quienes trabajan en universidades. En medios editoriales. Hay muchos textos. Por ejemplo. En árabe. Complicadísimo. Pues no conocemos nada de eso. O en alemán. Que es otro idioma. Con palabras larguísimas. Etcétera. Está toda la descripción. Entonces. Clic derecho. Download script. Y descargamos el script. Voy a hacerlo nuevamente por acá. Clic derecho. Clic derecho. Y lo guardo. En el sitio preferido. Los diseñadores. Tan. En el escritorio. Listo. Lo descomprimo. Y ahora. Lo que voy a hacer es. Instalarlo. Entonces. Me devuelvo a InDesign. Doe clic derecho. Sobre la carpeta. Y le digo. A la carpeta. Desde el menú contextual. Mostrar en explorador. Esta es la ubicación. De los scripts. De usuario. De InDesign. En este equipo. Disco local. Usuarios. Application. Data. Romina. Doe. InDesign. Versión. Etcétera. Etcétera. Scripts. Entonces. Scripts panel. Aquí están los scripts. Sí. Aparecen los scripts. Simplemente. Descomprimo el archivo. Y copio el archivo. Acá. A esta carpeta. Esa es la instalación. No tiene más ciencia. En realidad. Ni siquiera necesito. Cerrar InDesign. Para instalar. O darle un permiso. Bueno. Si el equipo no es mío. O es de una empresa. Pues toca. Eso sí. Va a preguntar. Por permiso de administrador. El truquito. Para que los scripts. Aparezcan de primero. En la lista. Y no queden ordenados. Alfabéticamente. Es el siguiente. Escribir. Al frente del script. Renombrar el script. Voy a hacerlo. Por ejemplo. Con este script. Que se llama. Autoespalte. Entonces. Quiero que quede. De cuarto en la lista. Escribo. Cero cuatro. Cierro paréntesis. Y eso hace que el script. Quede. De primero en la lista. Fíjense. Al lado derecho. Tengo habilitada. La previsualización. Del archivo. Estos son archivos. Binarios. O sea. Ahí. Eso nadie lo puede editar. Hay otros que sí permiten. Edición. Por ejemplo estos. Change case. Sort. Ese es binario. Listo. Entonces. Tengo instalado el script. Aparece por acá. Sort. ¿Qué hago? Selecciono el texto que voy a ordenar. Doble clic sobre el script. Y acá. Selecciono el idioma. El que yo quiera. En este caso. Ese español. Él va a cargar. Desde la lista de script. El punto txt. Que tengo instalado. Que viene con el script. Perdón. Aquí está el orden. Entonces. El orden. Es el siguiente. 01. Los números. A. A tildada. B. C. D. E. E. F. G. Etcétera. Etcétera. Vamos a ver. Hasta el final. Ese sería el orden. Observen que aparece la ñ. La ñ no existe. En otros idiomas. En inglés no existe. Entonces. Ahí tenemos la ñ. Listo. Y las opciones. Son las opciones. Que muestra. Don Peter. Acá. En el. En su página. Que se ordena letra por letra. O palabra por palabra. Que si hay duplicados. Muy frecuente. Eso sucede con frecuencia. Que borre los duplicados. O que ignore ciertas palabras. O sea. Muy. Muy completo el script. Simplemente le doy click. Y ya está ordenado por lista. Que tal. Entonces. Este es uno de los scripts. Para. Tener muy en cuenta. Puede que nos encontremos con esto. Un script que utilizo todo el tiempo. Es el siguiente. Tenemos acá. Tres marcos de texto. Y habilite la visualización de enlaces de texto. Para que se note. Que el texto de este marco de texto. Fluye a este. Y el texto de este marco de texto. Fluye a este. Necesito separar este marco de texto. De los demás. O sea. Que este quede independiente. Voy a dejar. Esto por acá. Entonces. Yo podría utilizar. Uno de los scripts. Que viene. Con. La aplicación. Que es. Break frame. Ojo. Si. Si trabajan con InDesign. Saben que. No es posible. Romper el enlace. Entre los marcos. Eso no se puede hacer. Entonces. Obligatoriamente. Tengo que hacerlo con un script. Entonces. El script que viene. Por defecto. Es este. Break frame. Selecciono el marco de texto. Que tiene. Que necesito romper. Doble clic sobre el script. Y el texto que estaba acá. Ahora fluye acá. Y este marco de texto. Se separó del otro. Útil. Útil. Me parece que. Podríamos sacarle mucho provecho. A ese script. Voy a devolverme. Control Z. Y observen. Que lo que hizo el script. Fue lo que yo haría manualmente. Que haría manualmente. Cortar el texto. Crear un nuevo marco de texto. Pegar el texto. Y revincular. Los marcos de texto. Entonces voy a deshacer. Voy a deshacer. Mire. Ahí está la copia. Y aquí. Ya vuelvo al original. Listo. Ahora. Ese sería. Break frame. Es en el caso. De que necesite un solo. Separar un solo marco de texto. Otro script. Que viene con la aplicación. Se llama. Es. Split. Split story. Esto hace que todos los marcos de texto. Queden separados. Me doy clic en cualquier marco de texto. Del artículo. Recuerden que artículo es. Lo que. Los marcos de texto enlazados. Que pertenecen a. Que. En los cuales fluye un solo. Un solo texto. O sea. Este sería un artículo. Desde acá hasta acá. Que hace split story. Doble clic. Y todos los marcos de texto. Quedan separados. Super útil. Cuando necesitamos hacer. Etiquetas. Y que todas. Que no fluyan. De un lugar a otro. Bueno. Voy a deshacer. Control Z. Control Z. Fíjense que eso es lo que estaría haciendo el script. O sea. Lo que estaría haciendo el script. Haciendo ese trabajo de cortar y pegar independientemente. Pero ese script. Resulta. Muy. Muy peligroso. Si lo utilizo en un documento. ¿Por qué? He dejado acá. Intencionalmente. Esta. Este marco de texto. Recortado en esta. En este párrafo. Voy a decirle. Split story. Y fíjense. Partió exactamente. Donde estaba el marco de texto. Y me dividió. El párrafo. Quienes trabajan empleados. Ahí ya perdieron el trabajo. Y quienes trabajan con clientes. Ahí ya perdieron el cliente. O perdieron todo. Todo el tiempo. Entonces. No es la opción. Split story. No es la opción. En este caso. Voy a deshacer nuevamente. Veamos. Verifiquemos que tenemos los tres marcos. De texto. Y acá. Viene entonces. Uno de los scripts. Que viene. De uno de los scripts. De la comunidad. El script. Se llama. Break text thread. O algo así como. Romper. Enlace de texto. Viene siendo eso. Supongamos. Yo necesito que. Este marco de texto. Fluya. Quede separado. De los demás. O sea. Que aquí termine. Y que este siga acá. O más bien. Hagámoslo con este segundo. Punto. Entonces. ¿Qué hago? Selecciono el marco de texto. Que voy a romper. Doble clic sobre el script. Y aparece un cuadro de diálogo. Sí. Claro Carlos. El live queda grabado. Con los recursos y todo. Ok. Aparece un cuadro de diálogo. Donde. Me pregunta. Que si. Necesito romper. Antes del marco seleccionado. O después del marco seleccionado. O sea. Que se rompa este enlace. Desde acá. Antes. Eso es before. O después. Entonces voy a decirle. Before. Le digo que ok. Me dice que. Número de. Enlaces rotos. Uno. Y este quedó solito. Y este quedó fluyendo. Hacia el otro. Quiero comentarles. Que este script. Es genial. ¿Por qué? Porque a veces tenemos documentos. Larguísimos. Donde. No sé. 20. 30. 200 páginas. Y pues generalmente. Esos documentos extensos. Se dividen en capítulos. Y si modifico algo. En la página uno. El cambio se ve. O sea. El flujo de texto. Se refleja. En la última página. Y se me empiezan a. Correr cosas. A desbaratar. O sea. Se me empieza a desbaratar. El documento. En ese sentido. Lo mejor. Es utilizar. Este script. O sea. Lo que generalmente. Hago es. Que. Cada uno. De. De las secciones. De mi documento extenso. Pues. Es una sola historia. Y no toda la historia. Que. De todo el texto. Que fluye. En doscientas páginas. Entonces. Utilicen. Ese script. Si no. Tienen. Ese. Los scripts. De comunidad. En el. Último. En los posts. Que publiqué. Es sobre los cinco scripts. Indispensables. De InDesign. Está. El link. De descarga. A ese. A ese script. Igual lo voy a republicar. En el. En la información. De este video. Si no lo tienen. También. Yo. Yo antes. Utilizaba este. Y fíjense. Que lo tenía. De. De primero. Que se llama. Story Spriter. Creo que fue. Un remake. De. De este script. Es exactamente. El mismo. Que rompa. Todos los marcos. De texto. Antes o después. Solo que. Este solo. No me ofrecía. Más opciones. La recomendación. Utilicen. El script. De la comunidad. Bueno. Vamos a hacer esto. Convertir a bajas. Un estilo. De párrafo. También. Creo que nos sucede. Con frecuencia. Tengo. Un estilo de párrafo. Voy a hacer un zoom. Sobre esta zona. Y voy a seleccionar. Este. Párrafo. Y voy a abrir el panel. De estilos de párrafo. Este párrafo. Tiene aplicado. Digámosle. Subtítulo. Altas. Voy a verificar. Que esté bien. Voy a decirle. Que tiene subtítulo. Y tenemos que. Los atributos. De este estilo de párrafo. Es que. Todo. Está. En mayúsculas. ¿Sí? Entonces. Veámosle. Quitémosle. El atributo. De todas mayúsculas. Antes de. De seguir. Creo que aquí. Me equivoqué. De él. Voy a hacerlo. Rápidamente. Para que se entienda. Que sería esto. Cambiar. Minúscula. Mayúscula. Tipo. Título. Y. Tipo. Título. Voy a cambiar. Estos. Dos. Solamente. Para que se vea. Pues. Que. Cambiar. Minúscula. Mayúscula. Y. Tipo. Título. Etcétera. Y. Este sería. Subtítulo. Este sería. Subtítulo. Bueno. Fíjense que. Ahí ya. Tendría que hacer algo. Automatizado. Para cambiar. A minúscula. El primer script. Que puedo utilizar. Para hacer esto. Es. El siguiente. Está dentro. De los scripts. De usuario. Y. Se llama. Change. Case. Acá. Este script. Me pregunta. Yo. Primero. Tengo que definir. Qué es lo que voy a cambiar. Y lo tengo que hacer. Con una. Búsqueda. Grep. La búsqueda. Grep. Sería. La siguiente. Una letra mayúscula. Una letra mayúscula. Que se repita. Una o más veces. Sí. Y lo quiero cambiar. Por ejemplo. A tipo. Tipo título. O sea. Como son nombres. Pues que la primera palabra. La primera letra del nombre. Quede en mayúscula. Entonces. Que si le quiero aplicar. De una vez. Un estilo de carácter. Le quiero. Aplicar el formato local. O sea. Que si le puse bolt. Pues que se conserve ese bolt. Etcétera. Voy a buscar. En este artículo. Le digo que ok. Y ok. 14. Encontrados. Que tal. Creo que. Eso. Ahorraría. Mucho tiempo. Este. Change case. 2. Yo le puse a 2. Porque. Hubo una primera versión. Y. Y no funcionó. No. Dejó de funcionar. En. InDesign. CC. 2018. Creo. Entonces. Me tocó. Cambiarle el nombre. Para. Para no confundirme. Entonces. Este funciona. Como están viendo. Estoy trabajando con. InDesign. 2020. Funciona. Perfectamente. En. InDesign. CC. 2018. 19. 20. En todas las. Actualizaciones. Pero. Que es. Lo. No digo. Que malo. Porque. En realidad. No. 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 Podría. Decir. Que es algo. Malo. Es que. Este script. Me obliga. A conocer. Algo. De. Grep. Por qué. Porque. Cuando hago doble clic. Sobre el script. Para ejecutarlo. Voy a volver a ejecutarlo. Pues. Aquí. Me tocaría. Buscar. Un patrón. Para. Cambiar. Por ejemplo. Ahora. Todo. A mayúscula. Y pues, si no sé grep Hasta ahí fue el script Ok No hice nada, por eso me botó el error Entonces ¿Qué otra opción tengo para trabajar Sin necesidad de Conocer los códigos O hacer una consulta grep Tengo otro script Este sí es de pago Pero la verdad es Muy, muy Económico, voy a mostrarles el enlace Mi amigo Luis Felipe Corullón Brasilero Ha desarrollado unos scripts Que son geniales Y muchos de estos scripts Son gratis Hay algunos gratis Si tengo la oportunidad En un nuevo O creo que da para Hacer un live De solo los scripts De Luis Felipe Unos scripts Que son gratuitos Los invito a que los Conozcan Por ejemplo, este Renombrar capas Uno dirá Pues Eso parece tonto Renombrar capas Pero a veces En documentos extensos Creo que Estamos de acuerdo O muchos están de acuerdo Conmigo Renombrar las capas Es un complique Porque resultamos Creando capas Subtítulo Uno B Subtítulo Uno C Bueno, no sé Hay scripts Estos scripts Hacen la tarea fácil Y son gratis Pero Pues todos Trabajamos para algo Él también Ha desarrollado Algunos scripts Que obviamente Le han llevado Yo digo yo Tal vez Semanas de trabajo Y pues obviamente Cobra por eso Entonces tiene Unos Unos scripts geniales Por ejemplo Aplicar Páginas maestras Dependiendo del estilo De párrafo O sea que si en un Párrafo veo Un Si en una página Veo un estilo De párrafo Que tenga aplicado Título Aplíquele a esa Aplíquele a esa página La página maestra B No sé El script Concretamente Que voy a Mostrar Es Support selection Vamos aquí A la página 2 Este es genial Crear un índice Con enlaces Por ahí Publique también Algo sobre Cómo crear Índices Es una tarea Absolutamente Manual Y se demora Uno años Haciéndola Haciendo un índice Entonces por acá Split Split story También tiene Una versión De esto Bueno El script Está Acá Y se llama Voy a seleccionar El marco De texto Se llama Change case By paragraph Style O character Style Entonces Voy a correr El script Simplemente Selecciono El estilo El estilo De párrafo Al cual Le quiero cambiar A mayúscula A minúscula Entonces Le voy a decir Espera un momentico Verifiquemos El estilo De párrafo Este se llama Subtítulo Altas Listo Entonces Entonces doble clic Sobre el script Para ejecutarlo Le digo El estilo De párrafo Es su subtítulo Altas También podría Buscar un estilo De carácter Y cámbialo Por ejemplo A title case O sea Altas y bajas Con la opción De ignorar palabras Aquí obviamente No aplicaría Sería en el caso De que Lo pasara A minúsculas No sé Le digo Que ok Listo Menos De un segundo Haciendo la tarea Que tal Entonces Ahí tenemos Un script Bien interesante Permítame Reviso Mi guión Por acá Que no se me vaya A pasar nada La verdad Si Vamos bien Hice un guión Para que no se me pasara Nada Que Todo lo que quería Comentarles O lo que quiero Comentarles Pueda hacerlo En este tiempo Estos scripts Que estoy mostrando Acá Los llame Script Tontos Tontos En el sentido No tanto Del script Sino que hay Cosas que uno Dice Definitivamente Pues es una Tarea sencilla Pero Me va A tomar Nos toma Nos toma Tiempo Veamos Veamos Acá Lo siguiente Voy a hacer Un zoom Un acercamiento Sobre esta zona Y he resaltado Una Una palabra Algo Digamos Tonto Habilitemos La visibilidad De los Caracteres Ocultos Algo tonto Me piden Cambiar El orden De los Párrafos Osea Antonio López Quiero que vaya Arriba de Abraham La calle ¿Cuál Sería La tarea? Por ayer Descargué Una Una aplicación Que Que es Cronometro Voy a ver Si Si nos Deja Verla Por acá Créanme Voy a empezar A contar A resetear El cronómetro Y voy a contar El tiempo Esta no se puede Ver aquí Con InDesign La voy a poner En la otra pantalla Y voy a contar El tiempo Entonces Voy a iniciar La tarea Sería La siguiente Cortar Quitar El Enter Subir Enter Y pegar Les voy a mostrar El cronómetro Muestro el cronómetro A ver ¿Dónde está? 15 segundos De pronto Mostrándoles Digamos Que fueron Apenas 10 segundos 10 segundos Haciendo eso Hágalo usted En un listado Extenso O no sé Y eso Se le va a convertir En horas Entonces Tenemos Otro script En realidad Dos scripts Más Hagámoslo con Antonio López Sigamos con Antonio López Acá Acá Este script Ordené Algunos Estos scripts Los No puedo decir Que los escribí yo Pero sí Digamos No los copié De ningún lado Los Los edité Yo A partir A partir De un libro Que publicó Peter Carrell El señor De los scripts Eso sonó bonito Como el señor De los anillos El señor De los scripts He tomado Un libro Que él escribió Sobre javascript La verdad Es la tercera Es que releo El libro Y pues Todavía no Logro Coger Todo Pero bueno La idea Es que Descubrí Este script En su libro Y lo edité Estos scripts Los guardé En una carpeta Que se llama Lo nombré Y Guión al piso Scripts Y el script Se llama Bajar renglón Profibán Voy a mostrarles El script Para que vean Que esto En realidad No es Nada Digamos Difícil Difícil En el sentido Pues si ya Tenemos un conocimiento Básico De que hacen Los scripts Entonces El script Son estas Diez líneas De código No nos afanemos Por el script Dejémoslo ahí Y que Tengo que hacer Para bajar Por ejemplo Este renglón Simplemente decirle Doble clic Al script Doble clic Al script No Pero es que Quiero subirlo Entonces Subir ¿Dónde está? Subir renglón Bueno Ahí Ustedes dirán Bueno Pero es que Toca abrir El panel De scripts Y Y pues no O sea El panel De scripts Igual Me veo obligado A dar doble clic Sobre el script La buena noticia La buena noticia Es que A los scripts Les podemos Asignar Atajos De teclado Entonces Con un solo Con un atajo De teclado Yo puedo subir O bajar renglones Entonces Creemos Un atajo De teclado Por ejemplo Para subir El renglón ¿Cómo vamos Por allá? Cuéntenme Mientras Seguimos Permítanme Tomo Un poco De agua Un momento Por favor Bueno Si me dan Un segundito Más Conecto El celular Que se le está Descargando La batería Un momento Por favor ¿Verdad? Gracias. Ok, ya de vuelta. Entonces veamos cómo crear un atajo de teclado para ejecutar un script. Menú edición, atajos de teclado. Aquí ya tengo guardado un conjunto de atajos de teclado. Creo que ya se me fue la imagen, no alcanzó la batería, pero bueno. Tengo un atajo de teclado, atajos de teclado ya personalizados que están guardados dentro de este conjunto de atajos que se llaman ProfeIvan. Buscamos en dónde están los scripts. El área de productos se refiere a los menús o los menús de paneles. Tengo que voy a utilizar o voy a buscar un atajo de teclado o a crear un atajo de teclado para los scripts. Aparecen acá todos los scripts que están en el panel de scripts. El script que voy a cambiar es y scripts subir renglón ProfeIvan. Entonces es un script de usuario. Está en la carpeta, miremos acá. Y scripts. Y subir renglón, por acá debe estar. Subir renglón ProfeIvan. Lo selecciono y donde dice nuevo atajo, en mi teclado introduzco el atajo de teclado que quiero aplicar. Aplicarle al script. O sea, para subir un renglón, qué atajo de teclado voy a utilizar. Voy a decirle que... Control F. Voy a dejarlo así solo por la explicación. Aparece una advertencia abajo que dice, mire, buscar cambiar ya está siendo utilizado por... Perdón. Control F ya está siendo utilizado por buscar cambiar. Lo bueno de los atajos de teclado en InDesign es que yo los puedo hacer contextuales. ¿Qué es contextual? Que yo le digo, sí, Control F es buscar cambiar. Pero si yo tengo seleccionado texto, Control F no está asignado. Yo en realidad no le asignaría Control F porque a veces tenemos que buscar dentro de texto. Pero para efectos de la explicación vamos a dejarlo así. Entonces le digo, sin asignar, voy a decirle que lo asigne, que guarde y que OK. Entonces, ahora, cuando yo quiera subir un renglón, ¿qué hago? Selecciono... Ni siquiera tengo que seleccionar. Ubico el... El cursor en el párrafo, presiono Control F y ya subió. Bueno, hagámoslo con Bartolomé Esteban Murillo. Control F. Lo sube. Podría asignarle un atajo de teclado para que lo bajara, por ejemplo. Entonces, esta parte es bien interesante con los scripts. Veamos cuánto tiempo llevamos acá. Una hora diecinueve. Bueno, espero que tengan tiempo. Veamos otro script. Parece tonto. Pero es el siguiente. Cuando hagamos... Cuando hacemos búsqueda y reemplazo. Tenemos lo siguiente. Edición, buscar, cambiar. Y yo puedo buscar, por ejemplo, muerto. Listo. Y lo voy a cambiar por vivo. Cambiémoslo a vivo. Ok. Entonces, la búsqueda se puede hacer en el artículo. Voy a hacerla en el artículo. Y puedo hacerla, por ejemplo, en las notas al pie. Habilitar las notas al pie. Y vamos a hacerlo. Buscar. Buscar. Fíjense que la encontró en la nota al pie. No, pero es que el cliente me pidió que le cambiara solo muerto en la nota al pie. Créanme que Eso toca hacerlo manualmente O tocaría hacerlo manualmente Porque en realidad Ni en las búsquedas de texto Ni en las búsquedas En ninguna de las dos aparece Busque solo en las notas al pie Complicado Entonces El script funciona de la siguiente manera Defino La búsqueda O sea, voy a buscar muerto Lo voy a cambiar por vivo Esa es la primera parte del script Y la segunda parte del script O sea, ese es el ajuste inicial Que tengo que Hacer para ejecutar el script Y simplemente Corro el script Buscar solo notas al pie A ver, creo que aquí Vamos a ver Hagámoslo en búsqueda de texto El script se puede correr con grep O con O con búsquedas de texto normal Entonces, el error Es porque el script Es porque el script que guardé Solo está habilitado Para búsquedas de texto Pero igual se puede hacer con búsquedas grep Listo Listo Defino la búsqueda Y ahora sí Hagámoslo Observen que cambió Vivo Digo yo Parece un script tonto Pero Es frecuente Que nos Que nos encontremos Con estas situaciones Cuando Maquetamos Documentos Veamos otro script Por acá El aire Es estancado Y es este Las versalitas Generalmente Los acrónimos Las abreviaturas Es común Y creo que es norma APA Que Las abreviaturas Vayan en Versalita Y en realidad Si el texto Está digitado En altas Pues yo no lo puedo Convertir No lo puedo Convertir A bajas Es Es imposible O sea O sea Imposible no Pero me obliga A Decirle primero Que cambia Minúscula Y luego que le aplique A eso Versalita Y es claro No voy a contar Los segundos Pero Hacer eso En un documento Extenso O bueno Así no sea extenso Eso nos va a tomar Mucho tiempo Entonces Tenemos otro Otro script Que se llama Aplicar Versalita Acrónimo Simplemente le doy Doble clic Me da Error Creo que no lo Bueno Ese tengo que revisarlo Pero créanme O creo que es con el texto Seleccionado Bueno Este no me funcionó Ahorita Créanme Voy a aplicar Voy a hacer La revisión De este Hay algo Lo edite mal No sé Bueno Tengo que Que revisar Básicamente lo que hace El script Es Toda esa tarea Manual De convertir De convertir a bajas Y luego aplicarle Versalita Pues Lo hace con un solo clic Aquí Lo debe ser por Bueno Tengo que Revisarlo Ahora Scripts Muy Muy serios Habíamos visto El buscar Cambiar Por lista Ah bueno Antes de eso Un script Que creo que les Va a servir Muchísimo Y es este El famoso cambio De mayúscula A minúscula Me obliga a hacer esto Clic derecho Cambiar mayúscula A minúscula Y luego puedo decir Que cambie Lo a mayúscula Fíjense Todo el trabajo Seleccionar la palabra Clic derecho Cambiar mayúscula A minúscula Lo que sea Este script Alterna Entre mayúscula Y minúscula Como corro El script Doble clic Doble clic Doble clic O sea El alterna Entre las Diferentes Opciones Que tiene Mayúscula Y minúscula Pero igual Este script Me obligaría A abrir El panel De scripts Y dar doble clic Sobre el script Entonces Asignémosle Rápidamente Un atajo De teclado Lo vuelvo a hacer Acá Desde el menú Área de producto De scripts Y se llama Usuario Alternar Mayúscula A minúscula Entonces Voy a decirle Que por ejemplo Control Y Control Y Es un atajo De teclado Que ya está Asignado A revisar Ortografía Le digo No Cuando yo Tenga seleccionado El texto Y pues aquí Es válido Porque siempre Tengo que tener Seleccionado El texto Para Cambiarlo De altas A bajas Bajas A altas Etcétera Pues tiene Tiene lógica Que siempre Que tenga Seleccionado Un texto Control Y Sea Más bien Aplicar El script Entonces le digo Asígne Lo Guarde Y ok Entonces ahora Si en mi teclado Control Y Control Y Control Y Y Y pues es lo que yo llamo Algo tonto Pero Pues me va a ahorrar Muchísimo Tiempo De trabajo Entonces Veamos Otro script Digo yo Serio Porque ya tiene Algo de Ahm De implica Un poquito Más de Revisión Habíamos visto El buscar Cambiar Por lista El primero Voy a hacerlo Rápidamente Acá Varios Enter Un espacio Antes Del inicio Un espacio Antes Espacio Después Y dejémoslo Así Dos guiones Dos guiones Entonces El script Es el siguiente El script Se llama Text cleanup JSBin Fíjense que está escrito En Javascript Código binario Que hace el script Doble clic Y a diferencia De buscar Cambiar Por lista Lo que hace el script Es que me da la opción De buscar En el documento En la historia Aquí Aquí me va a ofrecer Un nivel De zoom Ya vamos a ver De que se trata Eso Voy a decirle Que voy a buscar En este artículo Eso es lo que se conoce En inglés Como una historia Entonces Espacio Cambie Cambie Todos los Espacios Especiales O sea Espacios Finos Espacios Cortos Espacios N Todos esos Espacios Diferentes Al espacio Normal O sea A la barra Espaciadora Que los cambie Solo Que los cambie A espacio Normal Cambie Cuatro Espacios O más A un A un Tabulado Cuando En Word Los El usuario De Word Intenta Alinear Texto A punta De espacios Pues Eso quiere decir Algo así Como que está haciendo Intentando hacer Un tabulado Entonces Entonces El script Se trata Hace eso Que considere Que cuatro espacios O más Son en realidad Un tabulado Entonces lo cambiaría Solo al comienzo Del párrafo Si aquí Tengo por ejemplo Un espacio Solo al comienzo Del párrafo Remueva Un tabulado Antes o después De un párrafo Por acá Los tabulados Borre todos Los tabulados Que estén Al comienzo De un párrafo Cambie Los dobles Guiones A un guión Corto Un guión Largo O un guión Corto En el script Que está por defecto En InDesign El de Buscar Cambiar Por lista Pues él siempre Lo cambia Por un guión Largo Entonces aquí Tenemos la opción De decirle Que por un guión Corto Este que es Pues súper útil Los apóstrofes Las comillitas Que aparecen Al revés Pues que las enderece Entonces Flicks Flopped Apostrofes Ese sería Y bueno Y pues La gran ventaja De la script Es que lo puedo Puedo guardar Estos ajustes Para luego Luego cargarlos O sea Todo esto Lo puedo guardar Y luego lo puedo Reutilizar En otros documentos Entonces le digo Que ok Y el script Y esto creo Que lo Lo van a amar Muchos Es que Me Me habilita Un cuadro De diálogo Donde yo puedo Decirle Que si el cambio Que estoy viendo Lo acepto O no lo acepto O que si Quiero aceptar Todos Entonces Le voy a decir Que confirme Que si Que lo haga Entonces ya hizo Lo primero Quitó Excesos Espacios Al final De párrafos Luego sigue Con lo siguiente Quitar espacios Al comienzo De párrafo Entonces le voy a decir Que si Que ok A todos Cambie Dobles Guiones A un solo guión Entonces le digo Listo En todo el documento Hágalo Párrafos vacíos Pues quiero Quitarlos todos Chan Chan Proceso Completo Y ya tengo Mi documento Listo Ok Por acá Me decía Álvaro Puedo darle Buscar en estilo Abajo Si ya No vi el post Pero si Bueno Scripts Todos Los Que queramos Voy a mencionar Algunos Que los van a encontrar En el canal Alternar mayúscula Minúscula Lo incluí Un Video Sobre eso En el canal Sort También lo incluí Change case También lo incluí Auto Autoespalte Es un script Que sirve Para igualar El ancho De columnas En InDesign Si alguien Quiere ver Cómo se hace Me hace un post Y lo miramos En un momento El famoso Autoespalte Espero Mientras Me van comentando No quiero Quitarles Mucho tiempo Igual Recuerden Que esto Va a quedar Guardado Bueno Por acá Scripts Que recomiendo Aplicar Estilo De tabla Súper Interesante Este Script Busca En todo el documento Todo lo que sea Tabla Todo lo que sean Tablas Y les aplica Un estilo De tabla Es Espectacular Este script Y es gratuito Por acá A ver Por acá Ah bueno También Tenemos un script Que permite Grabar Las búsquedas Para luego Incluirlas En En la búsqueda Define Change By List Si Que el graba Lo que yo haga En la búsqueda Voy a mostrarlo Rápidamente Por acá En buscar Cambiar Entonces Por ejemplo Yo voy a buscar Muerto Y lo voy a cambiar Por vivo Y voy a Esa es una búsqueda De texto Entonces simplemente Doy doble clic Sobre el script Y él Lo que hace el script Es crear Un archivo TXT Donde Ya está la búsqueda Dice TXT Find Muerto Cámbielo Disque Change Busque Busque Muerto Cámbielo Por vivo Todas las opciones Listo Y bueno Él incluyó Todas las búsquedas Acá Entonces simplemente Que hago La Del Diseñador Cuál es Copiar Ese Esa sería Mi búsqueda Y esto me sucede Todo el tiempo Digamos Con un documento Con mis documentos Que tengo que Diseñar Todos los meses Simplemente Abro el archivo TXT Original Y en la Parte de abajo Obviamente Aquí no va a Funcionar Porque Esta es una Carpeta del sistema La recomendación Es Guardar una copia Y luego Reemplazarla Pero voy a hacerlo Rápidamente Acá Entonces fíjense Ahí ya Tengo el texto No me toca Insertar código Busque Muerto Cámbialo por vivo Listo Entonces Esta búsqueda Quedaría Incluida Dentro de Mis búsquedas Define Change By List Voy a decirle Que guarde Pero él no Me va a dejar Cambiar O si No No Toca cerrar Primero el programa Etcétera Etcétera Pero es una Opción Entonces No guarde No guarde Listo Muy bien Que otro script Así recomendable Bueno Aquí hay otro De pago Change Consecutive Paragraphs Es Super Recomendable O sea Creo que este Es uno de los Mejores scripts De pago Y voy a mostrarlo Para terminar Esta charla Y el script Funciona De la siguiente Manera Resulta Que tengo Acá En el panel De Estilos De párrafo Un estilo De párrafo Que se llama Altas Y enseguida Siempre Debe ir Texto Artículo Por ejemplo Pero La situación Es esta Tengo Digámosle Que esto Se llama Texto Por ejemplo Voy a quitarle El numeral Al texto Para que no No se vea Confuso Listo Entonces La situación Es esta Sobre todo Cuando estamos Aplicando Estilos Tenemos esto Bueno Con el gotero También podemos Hacerlo Más rápido Listo La situación Es esta Tenemos Un estilo De párrafo Que es Subtítulo Altas Y después De subtítulo Altas Debería ir Debería aplicarse El estilo Texto Artículo Cómo funciona El script Hago doble Clic En el script Y le digo Si yo tengo Un estilo De párrafo Subtítulo Altas Que esté Seguido De texto Por favor Deje Uno O sea Subtítulo Altas Déjelo Como está Aplíquele El mismo Estilo Pero Dos O sea Texto Aplíquele El estilo Texto Artículo Le digo Que ejecute Y ya Esto Creanme Ahorra Siglos De trabajo Este script Es Gratuito Perdón Este script Es de pago No es tan Yo no podría hablar Aquí de económico Porque en realidad Es Este desarrollo Es Es Muy Muy bueno Pero El enlace A este script Lo dejo En la descripción Del video Del video Entonces Estos son Mis scripts Recomendados Ya en el canal Van a encontrar Otros Uno de los Más Vistos Y que muestra En realidad La potencia Que tiene Trabajar con scripts Es el famoso Calendar Wizard Que hace un calendario Automáticamente Con un solo script Y mientras Termino Lo voy a correr Porque es En realidad Sorprendente Lo que hace Este script El Calendar Wizard Me permite Seleccionar Crear un calendario Con un solo clic Prácticamente Entonces voy a crear Un calendario De abril A mayo O a diciembre Cuando termine La cuarentena No, dejémoslo A mayo Pero pues Con muchas opciones O sea que Si lo quiero En español En inglés En el idioma Que yo crea Quiera Incluir Por ejemplo Las fases De la luna Resalte Los domingos Y bueno Pero lo mejor Del calendario Es que uno puede Seleccionar Los festivos Se deja Por ejemplo Decirle El mes Va a ser Un post Exclusivo Sobre este script Ya está hecho Pero Voy a hacer Una entrada Exclusiva Sobre enseñando A manejar Este script Entonces aquí Básicamente Uno le dice En que mes Primero es Primero es el mes Luego el día Y luego Escriben la descripción Del Del festivo O del evento De ese día Entonces listo Le digo Que guarde Hecho Y le digo Que ok Créanme que No estoy tocando Mi teclado Y lo que está haciendo Tengo Tengo capas Listo Sobre el curso Completo InDesign Publiqué En pocos días Va a salir Un curso Básico De InDesign En realidad Muy Muy económico Que estaré Publicando En redes Sobre Sobre ese curso Es un curso De Dos horitas Donde van a aprender A manejar InDesign Enseguida Está Acabando De De Editarse Un curso Super Completo De InDesign De Doce horas Quienes Me conocen En En Creana Y en Linkedin Linkedin Tengo Cursos De InDesign Básico Y avanzado Pero estos cursos Duran apenas Tres horas El curso Que voy a publicar O los Cursos Que voy a publicar El curso Avanzado Es de Doce Horas O sea Está De punta De Cero A cien Explicado Explicado InDesign El próximo curso Que voy a Grabar Es Precisamente Sobre Sobre Automatización Y Búsquedas Grab Este curso También lo encuentran Ahí en Creana En la información De este video Publico Los Enlaces A Esos A esos Cursos Para que Si quieren Adquirirlos Pues Puedan Aprovechar Estos Estos Días Y Aprender Si Luis Felipe Ven en el listado A Luis Felipe Corullón Es El Desarrollador De Scripts O Fricado Felipe Gracias Por los Scripts De Luis Felipe Él les puede Desarrollar Scripts Si tiene Una Requisición Especial En sus Empresas Sobre Automatizar Algún Proceso Crear Catálogos Luis Felipe Es Es la Persona Él es Brasilero Pero les Entiende Bien El Español Y Le pueden Escribir Igual En Inglés Digamos Para Para solicitar Sus Servicios Bueno Entonces Tenemos Una Hora Y Cuarenta Cuarenta Nos Fue El Tiempo Me Hubiera Gustado Mostrarles Muchísimo Más De Los Scripts Pero Espero Que Esta Información Sea De Mucha Utilidad Por Favor Tengan En Cuenta Los Scripts Agilizan Agilizan Trabajo Les Ahorran Tiempo Y Bueno Les Ayuda A Ser Más Productivos A Ganar Más Más Dinero En Menos Tiempo Gracias 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 A Todos Felipe Carlos Sandra Rupert A Todos Desde Colombia Desde España Argentina Bueno Ecuador También A Todos Muchas Muchas Gracias Inmediatamente Termino Voy a subir La Descripción Del Video Voy a Subir En La Descripción Del Video Los Enlaces A Estos Scripts Para Que Jueguen Con Ellos Y Sean Más Productivos Nos Vemos Entonces Salud Para Todos Limited Dos 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 De Dos Dos Yeah